Bienvenidos a cuidemoselplaneta.org. Hoy vamos a hablarte del dálmata. El dálmata es un perro de tamaño mediano a grande que es activo, atlético, amigable, leal e inteligente. El dálmata tiene un pelaje corto y fino con un patrón muy distintivo que destella gracia en sus hermosas capas blancas decoradas con manchas distintivas que generalmente son de color negro o hígado. El dálmata se hizo popular en Inglaterra a principios de 1800, cuando fue utilizado como perro de carruaje debido a su afinidad natural con los caballos y su talento para correr largas distancias. En los tiempos modernos, el dálmata se ha integrado fácilmente en la vida familiar debido a su naturaleza fácil e entrenable. Este es un perro enérgico, más adecuado para un estilo de vida activo con ejercicio diario. El dálmata es un excelente compañero para trotar, por lo que debes estar preparado para correr. Siendo increíblemente popular en todos los medios, es imposible que no se realice un video de sus grandes cualidades. A continuación, vamos a hacer un desenglose de las mejores cualidades y características del dálmata. Temperamento del dálmata. El dálmata es un perro enérgico, amigable, leal y sensible, que generalmente es un excelente compañero para niños, aunque puede ser un poco bullicioso para los bebés y niños más pequeños. Sin embargo, es probable que el dálmata requiera de más ejercicio que simplemente jugar con niños. Es improbable que el dálmata feliz y equilibrado muestre agresión, y cuando una persona o un animal extraño se acerca, el dálmata demostrará cautela al mantenerse alejado del extraño. También es un perro compatible con otros animales una vez que te has acostumbrado a ellos. Se dice que los dálmatas tienen un instinto de alta guardia, aunque este rasgo puede haberse suavizado en un perro moderno. Pueden advertir la presencia de extraños con un ladrido profundo, pero no son perros guardianes demasiado talentosos, debido a su naturaleza afable, baja tendencia a ladrar y a permanecer distante. Salud y vida. Los dálmatas tienden a vivir entre 10 a 13 años, aunque hay algunos que logran alcanzar los 16 años. En general, es un perro relativamente sano. Su tamaño moderado y su conformación proporcional minimizan la cantidad de problemas de salud a los que están sujetos otros perros de raza pura. Su clasificación. Tomando en cuenta su altura en la cruz de 61 a 50 centímetros como máximo y un peso alrededor de 20 a 15 kilogramos tope en machos y hembras, respectivamente, acompañado con sus aptitudes como perro de compañía, este can ha recibido una clasificación general como raza de perros grandes, recibiendo de la FCI la clasificación en el grupo 6, perros tipos a hueso, perros de rastreo, excepto los lebreles y razas semejantes y de la AKC el grupo 6, perros de compañía. Aclaramos que esta no es una disparidad entre la FCI y la AKC, sino que ambos toman en cuenta las regiones donde el dálmata hace vida y sus aptitudes, además de los lugares donde dichos centros pro canes tienen potestad. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy, no olvides suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos, además puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.